Soy Fernando Valladares, el científico del CSIC, y estoy disfrutando de una mañana de los valores naturales de la costa de Cádiz. Y estoy intentando juntar herramientas para convencer a todo el mundo de la importancia de conservar la biodiversidad de este paraje tan especial. Los corrales de rota, los camaleones como emblema de la biodiversidad y el chorlitejo. Son tres piezas a conservar por nuestra propia salud. SOS, Costa de Cádiz. SOS, Costa de Cádiz.